En línea directa vivimos a diario la dura realidad que suponen los accidentes de tráfico y por este motivo somos una compañía muy sensible a la integración de la persona con discapacidad. Por este motivo hemos creado el programa Sin Límites, que para nosotros es el mejor reflejo de una empresa diversa, abierta al exterior, participativa, donde la igualdad de oportunidades es una realidad. El objetivo de este programa es la puesta en valor del trabajo de la persona con discapacidad, logrando que esta persona se integre en la empresa con total normalidad. Este programa incluye la participación de un asesor facultativo que informa, asesora y ayuda al discapacitado y a su familia en el proceso de adaptación al puesto de trabajo. Nuestro objetivo es que la persona con discapacidad se sienta perfectamente adaptado en la compañía. En este sentido, también el programa incluye una labor de sensibilización a toda la organización para conseguir una predisposición positiva hacia estas personas. El programa también incluye la organización de actividades de ocio específicas para personas con discapacidad, asesoramiento formativo, integración sociolaboral y ayuda psicológica. Por todo esto, es para nosotros un gran estímulo optar a un premio como el de Telefónica, Ability Awards, que es un premio que tiene muchísima reputación y mucho reconocimiento en nuestro país. Hemos sabido que Línea Directa Aseguradora es una empresa finalista de estos premios y sin duda esto es para nosotros una motivación para continuar trabajando en la integración de personas con discapacidad en todas sus vertientes.